Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza, son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que te adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Que no me hacen olvidar